Sería fantástico que yo estuviese equivocado Y que el váter no estuviese ocupado Que hoy hiciese un buen día Que me diera un buen pedazo Y que San Pedro no cantase ni aunque le pagaran Sería fantástico que no hubiese nada urgente No pasar nunca de largo y servir para algo Ir por la vida sin cumplido Llamando a las cosas por su nombre Cobrar en especies Y sentirse bien tratado Y mearse de la risa Y echar a volar todas las palomas Sería todo un detalle Todo un síntoma de urbanidad Que no perdieran siempre los mismos Y que heredasen los desheredados Sería fantástico que ganase el mejor Y que la fuerza no fuese la razón Que se instalara en mi barrio un paraíso terrenal Y que la ciencia fuese neutral Sería fantástico no pasar por el tubo Que todo fuera como está mandado Y que no mande nadie Encontrarse como en casa, en cualquier sitio Poder ir distraído sin correr peligro Sería fantástico que todos fuésemos hijos de Dios Sería todo un detalle Y todo un gesto por tu parte Que coincidiésemos Te dejases convencer Y fueses Como yo Siempre Te imaginé Sería fantástico Joan Manuel Serrat